Quizá para mañana ya sea tarde, de cómo iré, en qué lugar voy a enamorar de ti, de dónde iré. A cada rico tiempo libre, pregúntale, ¿por qué querés robarme a mi ñamita de un lector? Esta es la nosa canción, que como un momento para el sol, trae mi hoja al orden de ti, yo soy tan feliz. Esta es la nosa canción, que como un momento para el sol, trae mi hoja al orden de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!